¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá. ¿Cómo están pasando? Espero que muy bien. Hoy tenemos noticias oficiales y un chismecito. Bueno, no un chismecito, algo que puede ser que suceda. Así que quédate atento, dale like si te gusta esta clase de contenido y vamos a regalar 5 estas armas. Vamos a regalar a los que comenten y de Plataforma Liga y dejen algún comentario acerca del video. Esto se acaba el lunes, así que tienes chance todavía de participar. Este sorteo lo estoy haciendo solamente en YouTube para que sepas. Tienes que ir a mi canal de YouTube si ves este video en otro lado. Y ojo con esto, todas las armas nuevas tienen muchísimo, muchísimo probabilidad de que sean balanceadas. Y si se vuelven meta, más probabilidad. Así que si te la ganas, úsala. Pero ojo, guerra avisada no mata soldados. Yo las tengo, me las regalaron y no las he subido de nivel. Ok, vámonos con las noticias y esto se aplaude a Pixonic que estés acomodando las cosas. Después de 7 o 8 años jugando, por fin van a acomodar el sistema de puntería. Dicen que, digo por fin porque ya dos veces lo han intentado acomodar, pero vuelve a lo mismo, ¿sí? Entonces te voy a explicar más o menos todo lo que hice aquí para tener una idea. En la 7.7, me acuerdo aquí, aquí dicen que ajustaron el sistema, que era cuando estaba el Fafnir y se ponía encima tuyo y tú no podías defenderte. Y ampliaron, sí, ese campo de visión, etc, etc. Estuvo chido, pero los problemas de la puntería persistieron. ¿Sí o no? Déjame en los comentarios qué te parece a ti el sistema de puntería actual. ¿Caca o te parece bueno? ¿Qué van a acomodar? Y te explico lo que me pasa a mí y bueno, yo sé que a ti también te va a pasar lo mismo. No me joda la vida que todos jugamos lo mismo y te va a pasar lo mismo, ¿sí? Priorizar los objetivos. ¿Qué pasa hoy en día? De repente tienes un enemigo aquí y tienes dos por allá en las esquinas y tú cambias la mira y de repente toma en cuenta el que está ya a mil metros. Una vaina sin sentido. ¿Sí o no? Pasa muchísimo. O tienes a uno aquí y otro más lejos y primero toma el que está lejos además del que está cerca, ¿sí? Esto pasa muchísimo. Muchísimo pasa. Así que el juego va a acomodar eso, lo va a ajustar para que tenga prioridad lo que está al frente en el campo de visión. Bueno, prácticamente lo que tengas al frente es lo que va a tener prioridad en el sistema de puntería. Eso está bien porque si tú quieres apuntar uno que está allá tendrías que moverte y luego apuntarse y cambiar la mira. Esto me parece interesante. Ahora que funcione y acomode todos estos peos, no sé. Pero yo te soy sincero, Pixonic, y a ustedes también. Siete años después, yo llevo como siete, ocho años jugando. ¿Cuánto tiempo va a pasar para acomodar a los hackers? No me jodas la vida. Y a los que bajan de liga. Ayer hice una encuesta, estoy haciendo una encuesta, si quieren participar en la pestaña de la comunidad. Y alguien me dijo, pinceladas, me gusta FFA, porque voy a comenzar a jugar FFA. A la gente le encanta al parecer. Y me dijo, juego FFA, pero el diamante está full de gente en Mecha 3. Y yo dije, imposible, loco. Imposible. ¿Cuándo va a acomodar esto Pixonic? No lo sé. Cambio de objetivo. Es lo mismo. Estaba apuntando a alguien. Me pasó ayer, estaba apuntándole con sigilo. O sea, yo activé anti-sigilo. Y estaba apuntándole a un links ahí. Le estaba dando. Y de repente, apareció alguien al lado, pero detrás. Y pum, se cambió el objetivo solo. Supuestamente, esto va a ser acomodado para que no sea tan sensible. Ya que hay demasiados robots veloces. Y está sucediendo, pues, mucho más que antes, obviamente. Entonces, el juego promete que esto va a ser acomodado. Y la sensibilidad de bloqueo es para que funcione mucho mejor este botón. Yo digo que el botón de bloqueo funciona, pero no funciona siempre. Muchas veces se cambia el objetivo solo. Entonces, el juego va a acomodar esto para que no siga sucediendo. En resumen. Se dieron cuenta que esto aqueja a la comunidad por los comentarios de las mismas personas en las redes sociales. Así que, bueno. Será que nos quejemos de los hackers y de los farmers. A ver si dentro de un tiempito lo acomodan. Gente, yo aplaudo esto. De verdad que lo aplaudo. A mí me encanta War Robots. Le he dedicado muchísimo tiempo a esto. Y de verdad que me siento feliz cuando el juego toma en cuenta lo que verdaderamente nos aqueja. Yo de verdad que lo celebro 20 puntos. Vamos a hablar de esto. Bueno, yo te hice aquí. Te hice un resumen porque hay demasiadas cosas. Ok. La economía. Vamos a hablar de la economía. Y aquí te voy a lanzar unos datos importantes. Porque el free to player se va a sentir más aliviado. Y el que gasta dinero va a decir. Bueno, va a decidir si va a seguir gastando plata o no. Digo yo, ¿no? Acá el juego nos explica que ya nos acercamos a la 9.3 y va a venir el cambio de la nueva moneda. La nueva moneda va a estar enfocada para poder subir el nivel prácticamente a los pilotos de robots y titanes. ¿Debido a qué? Ok. Acá nos dice que va a facilitar la actualización de nuestros pilotos al jugador promedio. Ok. ¿Qué es esto del jugador promedio? Dice que más o menos un jugador promedio. Aquí. Obtiene suficiente AU al mes para subir tres niveles. Tres rangos, tres niveles de un piloto. No sé si subirlos, o sea, subirlos de nivel y también subir luego T2, T3, T4. Yo lo dudo. Porque el problema, lo absurdo del sistema es eso. Que subes de nivel de rango al piloto. Una habilidad nueva, por decirlo así. Y aparte tienes que maxear la habilidad. No me jodas la vida. Y si cambias el piloto tienes que volver a hacer lo mismo. No me joda la vida. Pero bueno, la cuestión es que este sistema, escucha bien, te lo voy a colocar. En la economía de memorium, la misma cantidad de tareas te va a traer también poder subir tres niveles, tres rangos a tu piloto. ¿Qué piensas tú de esto? Yo en lo personal digo, joder. Si voy a ganar la misma cantidad, ojo, si voy a ganar la misma cantidad de AU y la puedo enfocar ahora en una moneda nueva para subir los pilotos. Voy a ganar la misma cantidad de AU, voy a tener una moneda nueva que también voy a ganar lo mismo o lo normal para poder subir los pilotos. Suena bien. Ojo, esto suena bien. Pero ya sabemos que el juego, a veces las cosas suenan bien, pero no son bien, ¿sí? Ok, me parece que esto está súper genial. Pixonic, si en verdad vamos a poder ganar la misma cantidad, ¿sí? Para subir tres, cuatro o cinco niveles al mes. Yo escuché lo siguiente. Y ojo, estos son chismes, ¿sí? Esto no es oficial. Estoy ahí hablando con personas, etc. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que la realidad es que el AU pasó de ser una moneda costosa a tener muchísimas ofertas baratas, ¿sí? Ejemplo, hoy en día salen ofertas de 40 mil, 30 mil de AU por 5 o 6 dólares. Entonces, antes eso era sumamente costoso y era más difícil de conseguir. Pero hoy salen todas esas ofertas porque hay demasiadas cosas que necesitan aún. ¿Qué va a pasar cuando llegue esta moneda? Supuestamente va a pasar lo que le pasó a los drones. Los drones, en realidad, para subir un drone siendo free-to-player más o menos te tardas tres meses. Por allí alguien me sacó esa cuenta. Yo en matemáticas soy malo. Y aparte de eso, de poder maxiarlos. Sí, estamos hablando de maxiar un drone. Aparte de eso, las ofertas de las monedas para los drones se volvieron sumamente costosas. Tú antes te comprabas, no sé, 10 mil de AU y podías tener un drone chetado. Te salía 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares. Salían drones en 5 dólares. Hoy en día salen 100 monedas en 10 dólares. Y 100 monedas te sirve solamente para un nivel de los drones. Al parecer, esta nueva moneda va a tener la misma dinámica de precio. Afectando muchísimo a la comunidad de jugador que gasta plata en el juego. En pocas palabras, si tú eres free-to-player, al parecer, esta nueva moneda, este nuevo sistema no te va a afectar. Pero si tú eres liga campeón, trabajas, juegas en un clan competitivo, no sé qué, bla, bla, bla. Y sale un piloto y ahora quieres maxiarlo de una vez. Y no tienes monedas porque no vas a poder tener monedas. Ya lo sabemos. Para gastar y comprar esas ofertas vas a gastar quizás no 6 dólares por 40 mil, sino quizás mucho más. Quizás 5 veces más. Entonces ese lado me parece a mí negativo porque yo sé que la gente que gasta dinero es como cuando tú tienes una novia que tú gastas dinero. Pero coño, esa novia te jode la vida y las llamas y no estás y sale con la amiga para la discoteca y todas las amigas son unas lobas. Y tú dices, joder, mi novia tiene que ser loba. Poco a poco te vas dando cuenta y llega el momento en que vas a apagar la cena y ya te duele. Dices, no, esta tipa es una, tú sabes, me está montando cacho o algo así. Entonces yo creo que la gente que gasta plata le va a pasar lo mismo. Va a decir, joder, yo amo el juego, quiero ser competitivo, pero no me puedo gastar 500 dólares. Y se van del juego o se quedan sin un hangar competitivo y pues bajan de liga, ¿no? Como todo en la vida. Entonces eso fue lo que escuché. Ojo, esto no es oficial. Estos son cuentos chinos. Así que si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide darle like y participar en este sorteo. Gente, tengo 200 premios para este mes. Lo vamos a hacer dinámicas súper chidas. Voy a hacer directos, ojo con eso. Y son 200 premios, pero son 4 premios. Es decir, 50 premios cada cosa. Está súper chido porque si no quieres un drone, quizás que es un arma. Si no quieres un arma, quizás que es un arma para titán. Tengo muchas cosas y bueno, espero poder ayudar a toda la comunidad. Bye, bye.